Tenemos a Andrés Forero, él es enfermero de la Universidad de Cundinamarca, es especialista en cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, actualmente es coordinador de la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es experto en ultrasonografía en cuidado intensivo y adicional, es Train Trainers en terapia vascular certificado por BAC. Él nos va a dar la charla acerca de tunelización de catéter PIC, retos de enfermería, entonces damos la bienvenida a Andrés. Buenos días, ¿cómo están? En este momento me voy a disponer a compartir la pantalla. ¿Me confirma si se ve la presentación? La estamos viendo en blanco, pero no sé si ahí, ahí la estamos viendo, gracias. Ah, listo, perfecto. Entonces, pues primero que todo agradecerle a todo el grupo que integra la Asociación de Cuidado Intensivo en Colombia, especialmente la vocal, Juliá Zabaleta y pues todas las personas que hacen parte de esta gran red de enfermeros y enfermeras intensivistas del país. Vamos a hablar de un tema que quise traer a colación, me parece incluso hasta entretenido porque ha venido siendo una tendencia que actualmente se viene dando a nivel mundial cuando hablamos de catéteres PIC. Quiero, antes de presentar a ustedes este tema, declarar que no hay ningún conflicto de interés y por eso vamos a empezar. Los catéteres centrales PIC juegan un papel importante de cara a la atención de los pacientes críticos y no críticos, toda vez que por ellos administramos diferentes tipos de medicamentos, nutriciones, fluidoterapia, para que con esto el paciente obviamente tenga unas repercusiones farmacológicas y mejore su estado de salud. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo que no es suficiente colocar un catéter PIC para tratar de solucionar una enfermedad de un paciente. En este caso los PIC tunelizados comienzan a hacer tendencia, actualmente se habla mucho del PIC tunelizado, pero de estos ya se viene hablando desde hace mucho tiempo en otros países como Estados Unidos, España e Italia, que han sido como los pioneros en el tema de la tunelización de catéteres PIC y terminan siendo una opción segura, fácil, probablemente requiera algunas destrezas para la colocación de estos dispositivos. Sin embargo, el entrenamiento, cuando una persona ya tiene las competencias elaboradas en colocación de catéteres PIC guiado por ultrasonografía, esto es un paso que no requiere tampoco destrezas muy elaboradas, simplemente con que ya se cuenten con sus competencias básicas e intermedias es suficiente para llegar a este nivel. Cuando hablamos de colocar un catéter PIC, acá nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde sale y por qué tenemos que hablar específicamente de agregarle valor superior a la terapia intravenosa? Pues definitivamente nosotros como enfermería hacemos parte de todo el proceso de atención de los pacientes y tenemos que valorar que nosotros lo que hacemos y más un procedimiento estos tan relevantes y tan importante tiene que tener en el paciente unos desenlaces clínicos bastante favorables. Y detrás de esto pues viene una fórmula donde tenemos que evidentemente observar los desenlaces clínicos sobre un costo, que ese costo se define de acuerdo a otras variables, de acuerdo también a nuestro proceso de entrenamiento, lo que usamos para poder hacer un procedimiento o un proceso en un paciente y de acuerdo a esto entregarle al paciente un valor superior. Esto se define también como la diferencia que el paciente necesita. Todos vemos que el catéter PIC ya en muchas instituciones colocan y ahora con el boom del ultrasonido pues ya hay muchas instituciones que han migrado a la colocación de catéteres con ultrasonido. Incluso también ya hay centros o instituciones donde ya cuentan con grupos de soporte intravenoso, grupos de terapia intravenosa o grupos TIP como los quieran mencionar. Hay que siempre tener en cuenta que detrás de todos estos procedimientos nosotros vamos a medir indicadores que realmente al paciente le interesan. Como decía, los desenlaces y es la eficacia y la seguridad. Y detrás de esto pues vienen obviamente las indicaciones y por qué nosotros decidimos colocar un catéter de estos y hacerlo de forma diferente. Acá nosotros pues digo con varios colegas y en la institución donde actualmente encontramos que aparte de colocar el catéter también nosotros podríamos abarcar otras áreas o otras dimensiones donde podríamos ser importantes de cara a un procedimiento de estos. Entonces traje una imagen importante de un compañero de la institución donde implementaron e incursionaron con su equipo de trabajo en la musicoterapia para la colocación de catéteres PIC. Es algo innovador, poco visto. Sé que algunas instituciones de pronto ya están migrando a esto, pero se innovó y se hace hoy en día en los niños algo tan diferente que marca diferencia en ellos. Luego aparece que ya los PIC colocados sin ultrasonografía pues comienza a ser también demostrado ante la evidencia que comienzan a tener mayores complicaciones las multipunciones y otras que probablemente en otra charla se puedan ampliar un poco más las complicaciones cuando no se colocan con ultrasonido. Y también migrar a competencias o prerrogativas que tal vez nosotros como enfermeros estamos un poco restringidos y es cuando nosotros administramos un fármaco, en este caso la lidocaina, y pues también requiere unas competencias para poderlo hacer. Todo esto impacta positivamente en el paciente. Cuando vimos que todo esto ya lo habíamos cubierto con el grupo de enfermería, pues comenzamos a identificar, bueno, y dónde más es el techo de nosotros como enfermeros, a dónde más queremos llegar. No solamente basta con controlar los indicadores correspondientes a la colocación de los catéteres PIC, sino que también ir nosotros como exigiéndonos como en competencias y ver hasta dónde más llegamos. También comenzamos a desarrollar competencias en la valoración, en el test de burbujas que se hace con un ecocardiograma, identificando con la visión de cuatro cámaras, a veces solamente con una subpsicoidea podemos lograr ver que en el test de burbujas identifica la posición del catéter. Probablemente no identifiquemos la posición en el tercio distal de la vena cava superior, pero sí confirmamos que el catéter no se haya ido ascendente o haya cogido otra ruta. También actualmente existen ubicadores intracavitarios, pero pues estos son competencias que uno va valorando y que lo exige a uno a salirse de la caja y lo exige a uno a hacer cosas que realmente tiene todas las capacidades para poderlo lograr. Después de haber visto todo esto, entonces comenzamos a decir, bueno, ¿cómo rompemos más paradigmas? Ya hicimos esto, ahora a dónde queremos llegar y definitivamente entonces acá traigo una imagen que parece un poco cómica, pero y lo hago con todo respeto porque nosotros hemos ido gradualmente escalando cada eslabón y nos hemos encontrado en cada posición, por ejemplo, representada en este slide, donde vemos que hay un perrito que lo están bateando, esto ha sido un meme que se ha hecho bastante viral y es aquel que inserta simplemente el catéter por función directa, luego llega otro donde ya lo coloca con ultrasonido y luego aparece entonces ahora aquel que ya los tuneliza y tiene la capacidad y las competencias para lograrlo ser. Parece un poco cómico de pronto ver este tipo de imágenes, pero simplemente para amenizar un poco la charla y darle un poco de contexto a dónde nosotros como enfermeros queremos ir llegando cada día con todos los procesos que hacemos. Esto es un proceso, una competencia específica, pero es bastante válida y bastante retadora para todos nosotros como enfermeros. ¿Qué antecedentes existen de catéteres tunelizados? Pues ya nosotros hemos visto que están los subclavios, están esos catéteres que les colocan a los pacientes tipo niagra, algunos catéteres de diálisis para dializar a los pacientes o pacientes que tienen tratamientos que, ojo, hay una diferencia entre los catéteres que son los implantables y los catéteres los tunelizados y la diferencia radica en la intermitencia o la continuidad de cada tratamiento. Después de esto comenzamos a buscar en la biografía, bueno, y entonces en catéteres PIC, ¿qué hay? Salimos con algo o identificamos algo muy rápidamente que nos llamó bastante la atención y son los puertos PIC. En Colombia, yo haciendo honor a la verdad, no existe ningún laboratorio, no existe ninguna empresa que distribuya o comercialice este tipo de dispositivos. Sé que en España es bastante común y en Italia con el doctor Mauro Pitirutti también es bastante común la colocación de estos dispositivos. Incluso me atrevería a decir que por encima tienen una casióstica por encima mayor que la de Estados Unidos. Cuando identificamos este tipo de evidencia científica comenzamos a decir, bueno, ¿y quién coloca ese catéter? Eso lo hace un médico, eso lo hace una enfermera. Primero identificar cuál era el rol necesario para, o el perfil de una persona para colocar esto y nos dimos cuenta que no necesariamente lo tiene que hacer o lo hace un médico. Y vimos que algunos incluso habían descripciones de enfermeros que habían hecho este tipo de procedimientos. Como sabíamos que evidentemente no contamos con este insumo y Colombia no cuenta con este insumo, este puerto PIC. Pues miramos nosotros, bueno, ¿y qué más hay entonces acerca de los PIC tunelizados? Y comenzamos a ver que detrás de esto pues había una justificación y una de estas básicamente se debían a las siguientes. Primero, tiene que ver con la terapia intravenosa que va a recibir el paciente, el tiempo. Tiene que ver también con la exposición a dos riesgos importantes. El primer riesgo es el riesgo a la infección. De acuerdo al área donde nosotros vamos a colocar el catéter y de acuerdo a eso nosotros nos orientamos para poder decidir si tunelizamos o no. Esa es la primera razón. Teniendo en cuenta esto también hay que valorar el sitio de salida del catéter, o sea, donde nosotros vamos a encontrar los lúmenes del catéter. Porque es de allí donde nosotros vamos también a identificar si es pertinente o no tunelizar un catéter. El segundo tiene que ver también con las áreas donde el paciente tiene mayor riesgo de desplazamiento o que tiene retiro a accidentales de forma más frecuente. Entonces, vemos que normalmente a veces las fosas interiores del brazo, específicamente cuando lo colocamos en el surco bicipital, encontramos que a veces con el roce, por la cercanía, por la proximidad al toras y por la misma posición anatómica del brazo, pues a veces se corría el riesgo de que el paciente se desplazara el catéter. Bueno, esa era la segunda razón. Y la tercera razón, y creo que ninguna es más importante que la otra, tiene que ver con la relación catéter-vaso de los pacientes. Entonces, voy a mostrar unas imágenes donde nosotros identificamos, pues, esto es imágenes que probablemente lo condicionen a uno a tomar este tipo de decisiones. Y acá hablamos de poblaciones especiales, riesgo de retiro a accidentales y también los centímetros del catéter que quedan por fuera expuestos, como lo muestro en estas imágenes. Y no sé si a ustedes les ha pasado, o a algunas personas que cuando vemos catéteres siempre suelen quedarse más de 10 centímetros, 15, 20, pues obviamente por la misma medición que da el catéter y las relaciones de las medidas del paciente, pues a veces vemos que queda bastante catéter expuesto. Y esto, evidentemente, de cara al riesgo de infección es bastante notorio. Acá vemos cómo quedan a veces sobrando bastante cuerpo del catéter y esto es un riesgo que quisimos nosotros comenzar a mirar, cómo controlarlo de esta forma. Son imágenes mostrando la extensión que queda. Cuando hablamos de trombosis asociadas al catéter, las recomendaciones de la INS es colocar los catéteres que ocupen por debajo del 45% del tamaño del vaso. Y que de acuerdo a eso nosotros debemos escoger los catéteres para colocarle al paciente. Cuando uno va a la práctica se va a dar cuenta que ojalá la braquial, desde donde empieza el eje braquial, encontrándose en la posa interna hacia el surco bicipital con la vena basílica, pues quisiera uno que desde ahí ya la vena tuviera un buen calibre. Si es la basílica la única que algunos funcionan para colocar los catéteres, evidentemente uno quisiera que esa vena tuviera buen calibre. Pero en la práctica hemos podido identificar que no es tan cierto y que nos lleva a, obviamente nos reta y nos lleva a buscar otras alternativas a favor del paciente. Cuando vemos que tenemos venas en el brazo de braquiales basílicas de calibres pequeños, pues podemos hacer una exploración incluso hasta la axilar en su porción toráxica. Y ya de ahí nosotros podemos incluso identificar que los brazos, a medida que van acercándose a las estructuras vasculares del corazón, pues se hacen evidentemente un poco mayor el calibre y esto facilita este tipo de procedimientos. Acá traje este slide mostrando básicamente cuáles son las causas de la trombosis y uno de esos tres factores, estamos hablando del éstasis venoso, de las alteraciones de la coagulación, por ejemplo un paciente en cuidado intensivo, cuando no hace o cuando no se acerca tanto a las alteraciones de la coagulación y los procesos inflamatorios. Entonces no solamente se debe al tamaño del catéter, sino también a las multipunciones y a la respuesta que tiene el cuerpo sabiamente para tratar de reparar los daños que ocurren de cara a la punción. Ahora súmele cuatro, cinco, diez punciones o un hematoma que ocurra posterior a múltiples punciones. Entonces mire cómo nosotros estamos tan cerca a este tipo de riesgo y es precisamente lo que queremos tratar de controlar. Este slide muestra básicamente cómo se forma la fibrina, que a veces uno lo logra confundir con un trombo y básicamente a veces no suele ser lo mismo. ¿Dónde debemos tunelizar? Como muestra este slide, podemos lograr ver unas zonas desidentificadas, incluso este estudio lo hace un enfermero, que ha sido este estudio bastante usado en muchas publicaciones, en donde estableció o identificó unas zonas de mayor y menor riesgo, siendo el área verde por encima de la flexión o el área anticubital, la de elección para la colocación de los catéteres PIC, y que las que están en los extremos, que están respectivamente de color rojo y de color amarillo, pues son las que tienen un riesgo ya diferente, siendo rojo de mayor riesgo y siendo amarillo de un riesgo relativo. Sin embargo, pues hemos podido identificar que funcionando insertando el catéter en el área amarilla o incluso más arriba en la axilar en su porción toráxica y sacando el catéter por el área verde es una de las formas de lograr tunelizar el catéter. Y ahora les voy a mostrar en las siguientes imágenes. Estas son simplemente imágenes de dónde tunelizar y la vasculatura y a qué corresponde y por qué también nosotros pretendemos hacer este tipo de técnica de colocación de PIC. Cuando hablamos de técnicas de valoración, pues tenemos que tener en cuenta que existen en acceso vascular unas que se llaman RACEVA, que es valoración rápida del acceso vascular central, RAPEVA, que es valoración rápida del acceso venoso periférico, y pues también existe incluso la valoración rápida del acceso venoso femoral, pero pues en este caso no vamos a hablar. Sale este estudio este año precisamente de dos personas, detrás de personas que son bastante relevantes en terapia vascular en el mundo. Muchas gracias. Perdón por las fallas técnicas. Bueno, entonces les estaba hablando sobre este estudio. Este estudio aparece para complementar la técnica de valoración RAPEVA, pero haciendo énfasis en la salida de los lúmenes de los catéteres PIC. Y de acuerdo a eso también puedes establecer como una mnemotecnia o una técnica con una metodología importante para tener en cuenta de cara a la colocación de los catéteres PIC. Este estudio salió este año y es bastante interesante leerlo para poder ir comenzando a tener en cuenta estas otras técnicas que existen en la colocación de catéteres PIC. Voy a hablar rápidamente de la técnica, pero les quiero mostrárselas en un video. La administración de hidrocaína con bicarbonato importante, la colocación guiada por ultrasonografía, la infiltración, la creación del túnel que se hace. No tenemos tunelizadores actualmente y lo que hacemos es hacer es con catéteres de 14 o de 16. De acuerdo al tamaño del PIC y detrás y sobre estos hacemos la inserción de los catéteres para luego posteriormente avanzarlos. Estas son imágenes de lo que ocurre cuando un catéter se trombosa o cuando tiene fibrina. Básicamente de esta forma se puede identificar cuáles técnicas existen. La pseudo-tunelización, las que son de diferentes túneles o un túnel que es hecho con Dacron y la que se hace con múltiples tunelizaciones de acuerdo a las técnicas que utilizan los médicos. Antes de concluir, quiero mostrarles primero un video que tengo y quiero que me confirmen si lo logran ver. Lo vemos. Entonces ahí estamos haciendo la infiltración, ya tenemos la guía insertada en el vaso y posterior a estos, entonces vamos a hacer la colocación o la inserción del introductor y el PILAWAY. Una vez coloquemos el introductor y el PILAWAY, ya vamos a comenzar a hacer los siguientes pasos que son bastante importantes de cara a la colocación, de la creación del túnel del paciente. Entonces acá ya se insertó. Si ustedes ven y comparan esa imagen con las zonas de zinc, evidentemente estamos en la zona amarilla, que es la zona que se acerca al área axilar. Pero acá es bastante importante tener en cuenta hacia dónde va a salir túnelizado catéter y miren, por ejemplo, la aguja, cómo comienza a crear el túnel y una vez nosotros infiltramos colidocaina, ahora sí vamos a insertar el yelco en un ángulo de 90 grados o también de acuerdo a dónde queremos nosotros dirigir la salida del catéter. Y ahí nosotros en el área subdérmica, subcutánea, perdón, vamos a colocar un yelco, esto es un yelco o un insight, como también lo quieran llamar, que ojalá sea de calibre 14. Y una vez anestesiada colidocaina esa área, lo que vamos a tratar de hacer es sacar obviamente el yelco de esta forma. Una vez ya tengamos este yelco expuesto de esta forma, ya podemos avanzar en la siguiente parte de la tunelización. Voy a avanzar porque creo que se repite esta parte y en aras del tiempo. Sobre este yelco, acá quiero hacer una pausa, sobre ese yelco, nosotros lo que vamos a hacer es introducir el catéter. El catéter entra por donde está expuesto la salida del yelco y una vez entre lo vamos a retornar y lo vamos a sacar por ese túnel que ya está creado. En este caso ya podemos hacer el siguiente paso de la tunelización y lo vamos a avanzar por el introductor. En este caso ya el introductor lo sacamos y lo vamos a avanzar por el peel away o el pelable. Una vez establecido el pelable, ya cuando logremos sacar el pelable, ya acá vamos a tener cuidado, por ejemplo, con esta parte porque suele anudarse. Entonces lo que podemos hacer, esto es más empírico que otra cosa diferente, colocar algún tipo de dispositivo, obviamente estéril, ahí para evitar la anudación del catéter y ahí ya podemos nosotros avanzarlo de esta forma. y eso se retira, evidentemente, simplemente es para que nos ayude a que no se nos vaya a anudar. Ahí ya una vez insertado, terminamos de avanzarlo y posteriormente ahí ya logramos ver el área de exposición del catéter. Acá nosotros lo que vamos a hacer es colocarle histoacril. Nosotros tenemos en la institución histoacril y lo que hacemos es un aprontamiento de la piel en donde ya esa área queda cubierta. Obviamente se va a cubrir con algún apósito al menos las primeras 24 horas y acá, como se muestra en la imagen, vemos que en la parte superior está la salida del catéter ya lista para que nosotros le coloquemos el resto de elementos, le hagamos la curación pertinente, le colocamos las mariposas encima del estabilizador y ya el catéter para poder ser habilitador este mismo. Evidentemente, pues hay que detrás de esta técnica también valorar si ya el catéter está por dentro, si está ubicada en la posición correcta y demás otras cosas que se hacen adicionalmente. Esto no solamente el procedimiento es estas imágenes que están viendo, sino pues tienen muchas más técnicas más adicionales en la colocación, pero simplemente quería hacerles ver cómo queda de afrontada la piel y ya de ahí en 24 horas se le puede retirar el apósito y ya no queda expuesta a esa área y obviamente no tiene riesgo de infección. Lo que debemos estar cuidando es ya solamente la salida del catéter. Y con esto me regreso a la imagen o a la presentación y básicamente quiero contarles que podemos estar hablando de nuestro grupo de una calciústica por encima de 50 catéteres tunelizados y que esto obviamente hemos medido indicadores y los indicadores pues hemos tenido cero arteremias, no hemos tenido complicaciones y es algo exitoso que también probablemente lo llevemos a un estudio con posibilidad de publicarse en un buen journal. Como conclusión es cuando nosotros prevemos que el sitio de salida asociado al sitio de la punción sea inadecuado en términos de riesgo de desplazamiento, infección o trombosis, este protocolo se ve pues bastante útil. Estas técnicas se pueden llevar a cabo fácilmente al lado de la cabecera del paciente con los recursos mínimos no se hizo esta técnica con tunelizadores ni nada de esto, ni se hizo en radiología, ni se hizo en unas salas de cirugía, en la cama del mismo paciente. Esto se puede hacer en hospitalización, se puede hacer en la unidad de cuidados intensivos sin ningún tipo de problemas. Y pues aunque estos son técnicas fáciles, pues no se han descrito complicaciones importantes, a algún de pronto le tienen miedo, es como al tiempo que lleva ese catéter o el cuerpo del catéter en el área subcutánea y que de cara al retiro probablemente esto vaya a causar un trauma mayor. Y pues evidentemente esto nos lleva a que las personas nos estemos de forma permanente entrenando y elaborando competencias diferentes. Así que haría un catéter tunelizado, por ejemplo, en el brazo y el de la imagen derecha es un paciente que se le tuneliza un catéter en la axilar en su porción toráxica que también nosotros tenemos las competencias para colocar un catéter en esta área. Obviamente con las salvedades de evitar neumotoras y demás, pero lo podemos lograr. Ya con esto quiero finalizar la presentación, darles gracias y no sé si es tiempo de preguntas de forma inmediata. ¿Me confirman? Andrés, sí, hay una pregunta en el chat. Muchas gracias. Dice, Teniendo en cuenta que el proceso inflamatorio puede proliferar colonizaciones, este procedimiento de tunelización debe realizar cambio de cinto de inserción cada cuánto tiempo. No, este no está previsto, este tipo de técnica no está previsto para estar cambiando de forma rutinaria. De hecho, al contrario, en los estudios que se han realizado, se sugiere que sean para pacientes que tengan tratamientos farmacológicos por largo tiempo. Es decir, pacientes que sabemos que se les queda más de 10 centímetros de exposición en el cuerpo del catéter y se van para cuidado domiciliario, son pacientes que se van para su casa y a veces duran un mes, dos meses, tres meses, se les puede incluso dejar y no es condición de que lo asocia a uno a la respuesta inflamatoria y esa sea la causa de estar cambiándolos de forma rutinaria. Por el contrario, si es necesario hacer obviamente unas valoraciones, unas inspecciones de forma donde nosotros podamos lograr ver con tiempo alguna complicación que se pueda identificar. Ok, gracias. Luzmeri Valencia pregunta, ¿en pacientes con quimioterapia se puede utilizar? Claro, de hecho, las primeras publicaciones que salen de tunelización de catéter PIC salen precisamente de las poblaciones con quimioterapia y el estudio que yo les dije que nosotros cuando comenzamos a hacer esa búsqueda bibliográfica, uno de los primeros estudios que nosotros evidenciamos que nos pareció un buen ejercicio epidemiológico bien elaborado, nos dimos cuenta que las indicaciones del puertos PIC que les había mostrado que no tenemos en Colombia eran precisamente para las poblaciones con tratamientos de quimioterapia. Vale, Andrés, muchas gracias por tu intervención. Muy interesante esta técnica, muy novedosa. Creo que solo se usa en la fundación o se ha usado en algún otro lado. Tengo entendido que en la cardiovascular de Bucaramanga, no sé si ese es el nombre completo, alguna vez se lo vi al doctor Leonardo Salazar, en algún momento le vi como algo parecido. Nosotros creemos que la caliústica más grande que tenemos de pronto en Colombia puede ser la que nosotros tengamos documentada con imágenes y con todas las cosas, pero pues si hay otra institución que actualmente no esté haciendo, nos gustaría incluso yo la invitación para ver de pronto cómo hacemos un estudio ya multicéntrico y de hecho se pueda de pronto publicar con una población mucho más grande, una caliústica mayor. Sí, yo la abro allí en la fundación y se utiliza mucho el PIC, pero esta técnica no la he visto casi empleada, hay casos muy particulares. Andrés, gracias, qué interesante. Gracias.